Hola, buenos días y hoy voy a hablar de mis maquinitas. Esta es mi Wii y esto es donde se ponen los juegos y esto es el mando de la Wii. Esta, esto, esta maquinita es mi 2DS y que van con los juegos de la 3DS y la 2DS. Esta es mi peseñita portátil. Hay un, hay dos juegos que tengo, que es uno de Finias y Fer de la segunda dimensión y otro que es de la cabeza. Y es, y la 2DS también tiene un juego de la cabeza. Y, y la 2DS también tiene el juego de Mario 2, Mario Super Mario Bros 2 y también tiene uno que es, que se llama Animal Crossing. Y es muy chulo, porque puedes vivir, hacer tu casa, decorar tu casa por fuera o tu casa por dentro. Y tienes muchos amigos y eres el alcalde. Y si eres una chica, eres la alcaldesa. Este es un juego de Jerónimo Stilton que va con la pesebita portátil que es este. Este es ese, como os he dicho, de la cabeza. Hola, ¿es pieza? No. Este es uno de, de la Wii, que es el, 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 el. Y este es el Animal Crossing. Bueno. ¿Lo veis? Sí. Sí. Porque este es el alcalde, como os he dicho, y esta es la alcaldesa. Y como os digo, que hay muchos en el medio ambiente. Y es del medio ambiente. Este es un árbol del medio ambiente que hay de Animal Crossing. Y esto es la sala comercial. Y esto es un, el juego de Mario Bros, de, el, el juego de Mario Bros, Super Mario Bros 2, que es este. ¿Preguntas? Mac. ¿Quién juego te gusta más? Todos. Los juegos. El que más juego es en la misma cosa. Y Sela. ¿Cuál es tu maquinita preferida? Todas. Incluso los juegos. Rubén. Si eligieses una de las máquinas, ¿cuál la prefería? ¿Cuál es tu favorita? No sé qué. Todas son mis preferidas. Pero si eligieses una... Dos. Un. 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 ¿Qué? Magí. ¿Y la caldesa también, Magí? Caldesa, Magí. Magí. ¿Qué? ¿Tienes más personas que no salgan en las fotos? ¿Qué? ¿Y tienes más personas que salgan en las fotos? ¿Y todas? ¿Ya? ¿Escrito a que hay una piscina de la madresa y no va a jugar mejor? ¡Adriá! ¿El de Mario Bros? ¿Un día me invitas a tu casa y jugamos? Vale, pero sí, por tranquila. ¡Magí! ¡Mario! ¿El tiro es un nuevo juego? Tengo el de... Todos los que he dicho son los juegos que... Tengo los de la Uy, tengo... Tres, tengo tres. Y uno que me ha dejado el de... No, no, la última, la última. Última pregunta. Tres, tengo tres. Tres, tengo tres. Tres, tres, tres. Tres, tres. Vamos allí. Martín Te lo digo siempre PSVita no, PSP Ah, vale Qué bueno Esa no la cuenta de pregunta No, no la cuenta Venga, si no pregunto yo ¿Cuántos huevos tiene la 2DS? 4.000 Ya lo he dicho 4.000 ¿Y quién te regaló la 2DS? Magi Pregunta Magi Magi, pregunta a alguien Que tenga una pregunta inteligente ¿A la Laura no? ¿Pregunta a alguien? ¿Pregunta a alguien? ¡Chiss! ¡Gara! Di porque ya veo que... ¡Ale y Sona! ¿Y Sona? ¿Te gustaría otro juego? Sí ¿Cuántos huevos? ¡Tres huevos dos! Magi Una pregunta inteligente ¡Gracias!